Catherine, como capitana del grupo, hablemos un poquito de cuál les va a ser el aporte, sobre todo de las más experimentadas como usted, que han estado ya en varios mundiales y en un grupo que tiene algunas jugadores muy jóvenes. Yo creo que el aporte va a ser mucho, yo creo que tal vez ayudar en siempre luchar, en no rendir, en siempre tratar de meter a todo el equipo, a las compañeras, sobre un mismo objetivo, que todas lo tenemos claro. Que no soy la única experiencia, acá muchas o la mayoría, casi que todas tenemos mucha experiencia también, entonces eso nos va a ayudar muchísimo, el hecho de que todas hayamos tenido ya mundiales, hayamos tenido Rossi en un mundial mayor, es totalmente diferente, no es lo mismo un mundial menor a un mundial mayor, pero aquí hay mucha experiencia, hay mucho talento y pues aportar en lo que se pueda, en pro y en beneficio de la selección. En ese sentido, cuando se vienen ya fuerzas fuertes, como ya ustedes van, vamos, como grupo a hablarse, digamos, un poco para encauzar a ese objetivo que es segunda fase. Sí, todas sabemos y estamos al menos de que podemos jugar un mundial mayor, porque no va a ser fácil, los rivales que tenemos son difíciles, si están ahí es por algo, si estamos ahí también es por algo, queremos hacer historia, queremos, la expectativa de nosotros es muy grande, la ilusión es muy grande, y eso tendremos que convertirlo ya en un entreno de juego, en la cancha, y luchar porque este es un grupo que se caracteriza por eso, por siempre luchar por querer buscar más cosas y por querer hacer grandes cosas también.